Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Próximo capítulo del Señor de los Cielos Ahora la felina está en peligro de extradición, pero Aurelio no perderá el tiempo Y este llama a Manzano y lo amenaza que si no hace algo por la felina, este perderá la vida Pero ahora Manzano se entera de una mala noticia Y es que ahora este se ha dado cuenta de que el presidente le ha dado la orden al faro Para que este vaya en busca de la felina y la deporte a los Estados Unidos Y es que ahora la felina estará metida en tremendo aprieto A que será extradictada a los Estados Unidos de Norteamérica Pero Aurelio no perderá el tiempo Y este irá tras los responsables de la DEA Para que puedan responder a favor de la felina Ahora Aurelio tendrá que salvar a la felina Porque le queda muy poco tiempo Y Manzano no tendrá más opción que darle su apoyo a Aurelio Ya que este está totalmente destituido de su cargo Manzano sabe que al faro tiene mucho que ver en esto Porque al faro está ligado a el cabo Porque ahora Aurelio lo tomará de las greñas Y este será el fin de al faro No olvides suscribirte Activar la campana de notificaciones Dejando tus likes y tus comentarios Para que tú seas el primer en ver nuestro super contenido Hasta la próxima amigos ¡Gracias!